Ahora le voy a presentar esto, mire, mi compañera Monse Navedo se fue a revisar un tema que tiene que ver con águilas. A principios de febrero nacieron dos águilas reales en un parque de conservación animal que está ubicado en Pueblo. Usted lo conoce allá por la zona de Balsequillo y vea usted con lo cual se encontró mi compañera Monse Navedo. ¿Cómo estás Monse? Buena tarde. Elisut, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Muy buenas noticias porque un parque de conservación animal ubicado en la zona de Balsequillo tiene dos nuevos integrantes. Se trata de unos polluelos de águila real. Aquí los detalles. A principios de febrero estos hermosos ejemplares rompieron el cascarón. Estos polluelos de águila real forman parte de una especie en grave peligro de extinción. Así que su reproducción es una esperanza para el medio ambiente. Estamos felices porque aunque es una especie que está gravemente amenazada, pero altamente amenazada, se está reproduciendo muy bien aquí en África. Pensemos que en la naturaleza hay aproximadamente unas 100 águilas que están volando todavía en los cielos mexicanos. En África han nacido 40, casi la mitad de las que hay afuera. Entonces es una contribución bien importante para salvar esta especie. Estas aves ganan peso conforme avanzan los días. El más grande pesa 1,300 gramos. El más pequeño está en 690 gramos. Comen cuatro veces al día trocitos de carne de codorniz que les ayudan a obtener todos los nutrientes para crecer adecuadamente. Tienen ya desde chiquitos unas garras muy fuertes y muy poderosas que les permite afianzarse en el nido. Cuando llega la mamá a darle de comer o el papá, porque los dos le dan de comer, las águilas se mantienen en el nido. Regularmente hay una cosa que se llama caínismo, donde uno, el hermano más grande, ataca al hermano más chico y lo saca del nido y muchas veces se muere. Acá en África evitamos que eso pase utilizando nodrizas, es decir, tenemos otras águilas que incuban y crían huevos de otras águilas. Conforme vayan creciendo, las plumas de estos polluelos se oscurecerán. En dos meses adquirirán un color gris. En seis meses tendrán el plumaje y altura de un águila real adulta. Y en cuatro años empezarán con su edad reproductiva. Las águilas tienen territorios gigantescos de cientos de kilómetros cuadrados. Entonces necesitamos en México no nada más que las águilas estén libres, sino que estén protegidas. Que las personas que nos ven y que aman a los animales, que no compren aves de presa, que no compren fauna silvestre, es una forma muy importante de ayudar a la naturaleza. El águila real en vida silvestre vive cerca de 20 años, pero bajo cuidado humano alcanzan más de 40 años. Con imágenes de Roberto Reyes, Monse Ratnavedo, Noti 13. El IZUT, esa es la historia. Auditorio, estos dos pequeñitos comen cuatro veces al día y bueno, aquí los alimentan con trocitos de codorniz. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias Monse, buena tarde. Y sí, de esas noticias amables, sabe, no todo es mala información o información preocupante. También hay cosas que obviamente dan esperanza porque esto ayuda precisamente a la conservación de un animalito que está en peligro de extinción. Es una raza de ave amenazada. ¿Por qué? Por la depredación humana. Nada más por eso, imagínese la irresponsabilidad que nos ha llevado a que este animalito, esta especie de águila, esté en amenaza de desaparecer y se está reproduciendo ahora en este parque de conservación animal muy bien.